Hey amigos, después de la ruta vamos a hacerle cambio de aceite a la DR650 Vamos a utilizar Action Plus de Top One 10W40, ¿listo? La DR650 lleva 2300 mililitros Lo que vamos a aprovechar es que el motor está todavía caliente Entonces el aceite va a bajar mucho más fluido Aprovechamos que venimos de ruta para hacer el cambio Me gusta marcar el tornillo para saber dónde está apretado Copa 17 milímetros para quitar el tornillo del drenaje Y el infaltable, este recipiente para drenar el aceite Aquí lo vamos a botar Destapamos aquí el drenaje, quitamos el tapón de los gases para que se libere por ahí Y pueda fluir bien el aceite por acá Ahí hueá, miren cómo baja de fluido, por eso es que es bueno cambiarlo así caliente ¿Listo? Vamos a quitar la tapatita de este Aquí, vea Vamos a sacar esto Cambio de filtro de aceite también Ya sacamos el filtro viejo Secamos aquí bien Con servilleta o con papel Que absorba ese aceite Vamos a utilizar filtro nuevo para este cambio de aceite Vamos a quitar amigos ya el tapón Para echarle el aceite Apretamos donde está marcada Y queda ajustado en el mismo lugar donde lo marcamos Vamos a colocar el embudo para depositar el aceite Y vamos con el primer litro Esta lata de Top One es muy particular porque es muy difícil de replicar Entonces encontrar aceite de estas réplicas no va a ser tan sencillo ¿Listo? Y la podemos dañar completamente La pueden reconocer por el logo que trae aquí en alto relieve Y también por la parte de abajo Como necesitamos 300 mililitros más Vamos a tomar la medida Y nos toca destapar otro tarro de Top One Vamos a llevarlo hasta los 500 mililitros Porque como cambiamos filtro de aceite Pues aquí ya tenemos los 500 mililitros Y esto es lo que le debemos aplicar Por último colocamos el tapón del aceite Siempre hay que tenerlo muy presente Y bien ajustado Ya verificamos aquí por el ojito del motor La cantidad de aceite Aquí debe estar en full O sea que ahí está correctamente Aceite Top One 10W40 Después del cambio de aceite Calentamos nuestro motor Un rato Por ahí unos 5 minutos Para que todo el aceite nuevo Nuevamente recorra todo el motor En el motor de DRC50 Utilizamos 2300 mililitros Entonces nos gastamos dos tarros completos Y utilizamos un poquito más de este tarro Recuerden Como le hicimos un orificio pequeño Pues lo vamos a sellar Lo guardamos para un próximo cambio de aceite